La última vez en la isla del drama, esos campistas buenos para nada fueron arrastrados por la lluvia que los dejó parados en una isla desierta. Mientras el regordete navegó a la deriva en su letrina e hizo un nuevo amigo con un coeficiente intelectual casi tan alto como el suyo, la chica espantosa construyó una balsa para ella y el delincuente, dejando a la bocona defendiéndose sola. De algún modo todos terminaron juntos en una casa de árbol confesando sus pecados. Fue ahí que inventaron un estúpido plan para saber quién haría el fuego, pero lo que encontraron fue la locación del equipo de producción. Si eso y yo haciendo el resumen tienen un problema con eso, ya que Chris está presentando unos premios Fru Fru estoy haciendo de anfitrión. Y adivinen qué, a mí tampoco me hace feliz, así que siéntense, cállense y miren el episodio de hoy de Isla del Drama. Yo estoy muy bien y tú cómo estás, en todo momento pienso en ti. Me preguntaste qué quiero ser y la respuesta vas a tener, yo quiero ser famoso. Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar, nada en mi camino podrá detener, lo que yo quiero ser, yo quiero ser famoso. Isla del Drama ¡Achú! 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 ¿De quién es? ¿Dónde estamos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Chris? ¡Mami! ¡Todo el mundo cállese! ¡Silencio! ¿Cómo llegaron aquí? ¡No es asunto de ustedes! ¿Qué pasó con Chris? No es un condenado asunto de ustedes, ¿qué pasó con Chris? Yo estoy a cargo ahora y voy a hacer que deseen no haber nacido. Su misión es encontrar la forma de escapar de la selva o morir en el intento. No puedes hablar en serio, ¡vamos a morir! Nos dejaron en el bosque, solos, otra vez, con Heather. Preferiría ir a nadar en las aguas infestadas de tiburones. Así es como funciona. Equipo 1, el delincuente y el rechoncho. Equipo 2, horrenda y horrorosa. Todo lo que necesitan está en estas mochilas. Navegarán hacia el norte buscando el campamento. El primer equipo en poner la bandera en el pilar totémico gana. Y un consejito, más vale que armen el campamento antes de que caiga el sol, porque una vez que golpea el anochecer, no podrán ver ni una mano temblorosa frente a sus aterradas caras. A menos que tengan lentes de visión nocturna. Pero no tienen. Oh, por favor, por favor, no nos dejen aquí. Se lo ruego, no sobreviviremos. Demuestra que tienes a Gaia, soldado. No tienes muchas cosas, pero definitivamente no es un gallina. Él trama algo. Puedo darme cuenta y yo voy a averiguar de qué se trata. Esto es completamente terrible. Seremos descuartizados por un oso. Oh, yo no me preocuparía por eso. Desearían haber visto a un oso cuando se topen con el viejo pie grande. ¡Ese sí es peludo y malvado! ¡Buena suerte, tropa! ¡Traten de no morirse! Esto no es legal. No pueden hacer esto. Oye, Dulzur, archívalo con los abogados en la red. ¿A dónde creen que van? No pueden sobrevivir aquí afuera. Es un suicidio. Oye, tengo una idea. Veamos qué pasa si te callas de una vez. Bien, nada me daría más placer que abandonar su espantoso trasero en medio de la nada. Pero estamos en el bosque. Necesito a quien lanzar si aparece un oso. Debo decir que estaba feliz de ser equipo con Owen. Es decir, vamos, si fuera un oso, ¿a quién preferirían bañar en salsa barbecue? ¿A dónde vamos? Solo quería alejarme de las chicas. Asustarlas un poco, ya sabes. Bueno, veamos qué tenemos. Sí, sí. Todo está bien, excepto que falta algo. ¡Comida! ¿Qué fue eso? Vamos a morir aquí. Saldremos del bosque en un momento, gracias a estos amiguitos. ¿Se los robaste al chef? Genial. ¿Qué puedo decir? Soy un criminal endurecido. Con estos podemos ver tan claro como de día. Increíble. Déjame verlos. ¡Mis ojos! ¡Estoy ciego! Está bien. Suficiente. Tenemos un desafío que ganar. Ahora, busca el mapa mientras averiguo dónde estamos. Claro. Pero el mapa no sirve de mucho sin una brújula, ¿no? Bueno, el sol sale por el este, lo que significa que ese es el norte. O sea que el campamento está por allá. ¿Estás seguro? Creo que el sol salió por allá. Es decir que el campamento está por allá. Ah, sí. Creo que te equivocas. Iremos por aquí. Vamos a movernos. ¡Ah! El campamento está en el norte, así que seguiremos el río. Fácil. Sí, mientras Pie Grande no nos almuerce. ¿Quieres relajarte? Obviamente, ese es un mito inventado para asustarnos. Yo no creo en Pie Grande. No creo. Y ellos no nos dejarían en medio del bosque si de verdad hubiera uno. ¿Y si morimos? ¿Lo harían? Mataría por un repelente de insectos. Estos mosquitos piensan que soy su banquete. Creo que un mosquito me picó dentro de la garganta. Me pica. No puedo creer que diga esto, pero creo que hasta extraño a Chris. Cualquier cosa es mejor que el camino del chef de mente. ¿Por qué los chefs de campamentos parecen criminales escapados? ¿Me escuchas, Chris? Espero que disfrutes tu día libre mientras nosotros nos aguantamos a tu compañero psicótico. ¿Quién, por cierto, ni siquiera estaba haciendo nada? Simplemente nos abandonó. Perdón, monsieur. ¿Dónde está la biblioteca? ¿Escuchaste lo que dijo el chef sobre pie grande? Esto sí me aterró. ¿Sabes que algunos piensan que pie grande es el eslabón perdido entre los humanos y los monos? ¿En serio? Yo diría que el mono perdido está aquí mismo. Hablo en serio. Testigos dicen que mide dos metros y medio. Pesa doscientos kilos y su olor desde doscientos metros podría hacerte vomitar. Vamos, si realmente existiera, ¿no crees que ya alguien lo hubiese atrapado? Nah, él es ingenioso. Oye, son las chicas. Y van por el camino equivocado. Claro, típicas chicas con cero sentido de orientación. Les doy un consejo, chicas. Usen el mapa. Ah, lo haríamos si tuviésemos uno. Pero esta brújula nos dice que ahí está el norte. Ya sabes, ¿dónde dijo el chef que estaba el campamento? ¡Disfruten la vista desde ahí, perdedores! ¡Genial! Ahora estamos atrás. Supongo que tendremos que saltar y sumergirnos en el río. Después del cavado desde el precipicio el primer día, me sentí el rey del mundo. Voy a morir ahora. Voy a quedar condenadamente muerto. Conquisté mi mayor miedo y ayudé a mi equipo a ganar. ¡Fue asombroso! ¡Vamos, grandote! ¡Sí! ¡Oh, rayos! Pero unos días después, mi miedo volvía a nacer de las cenizas como el ave Fénix. ¡Oh, no! No volvería a lanzarme en clavado. Ahí estuve. Ya lo hice. No, nada de eso. Entonces, no te preocupes. ¡Yo lo haré por ti! ¡Sí! Bien, escucha. Ambas sabemos que no nos agradamos y tal vez deseáramos empujarnos una a la otra al precipicio. Ese pensamiento me cruzó por la mente. Pero creo que también coincidimos en que tenemos que ganar este desafío. No podemos dejar que los chicos ganen la inmunidad. ¿Y quién sabe qué clase de lazo perverso tienen tramado ya? Buena esa. Puntos extra por el factor Edor. Así que somos un equipo en esto. Correcto. ¡Se están alejando! Usar el río fue brillante. Buena jugada, chicos. Buena jugada. Buena jugada. ¡Ah! 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 No puedo creer que nos hayan robado todos nuestros suministros. Nunca subestimes a un criminal conocido. ¡Ew! Espero que encontremos el campamento pronto, de verdad apestas. Mira quién habla. Desde aquí huelo tus axilas. ¡Ah! ¡Ah! Heder, mira. Es una huella de pie grande. Tengo tanto miedo. Por favor. Están haciendo el ridículo. ¡Shh! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! Hola, señor Ardilla. Y hola para usted, señor Mapache. ¡Oh! ¡Buen día, señor Pie Grande! ¡Corre! ¡Pie Grande! ¡No! ¿Donkan? Owen. Heather. ¿Donkan? Heather. Gwen. ¿Wen? ¿Owen? Ahora que ya pasamos lista, ¿qué vamos a hacer? ¿Vieron el tamaño de esa cosa? Yo hubiese podido con él. Por eso gritaste como una niñita. Claro, solo estaba fingiendo. Como sea, creo que estaremos a salvo aquí un rato. Ah, eso depende de qué quieres decir por a salvo. Nunca pensé que diría esto, pero por favor, díganme que esa lengua en mi oreja es Owen. No. Son los... ¡Murciélagos! ¡Murciélagos! ¿Los pies grandes son más malvados de noche? No lo sé. Pero la verdad no quiero averiguarlo. ¿Qué? ¿Qué? Ya que aún tienen los suministros y un mapa, supongo que nos vencieron. Ah. Habla por ti. Es obvio que nos patearon el trasero. Bien. Como sea, nos ganaron. Escuchen. Si quieren venir con nosotros, está bien. ¿Por qué no arman el campamento mientras nosotros buscamos leña? Eso de la damisela en peligro me dan ganas de vomitar. Shh. ¿Qué importa? Deja que piensen que son chicos fuertes por ahora. Es tan fácil engañar a los chicos. Son como niños. Nunca lo ven venir. Tengo que admitir que justo cuando Heather no podía ser más tramposa, se hace más tramposa. Jugar con los muchachos. Bien hecho. ¿De veras crees que podemos confiarles nuestras cosas? Sí, claro. No confíes en nadie. Miren. Hice una gran pelota de barras energéticas aplastadas. ¿Alguien quiere? No, pero... sí quisiera tu saco de dormir. No puedo dormir. Tengo tanto... miedo. Puedo... Eh... sí. ¿Seguro? Me siento tan segura en tus brazos. No te quedarás dormido, ¿verdad? No. Puedes contar con eso. ¡Viejo, despierta! ¡El fuego! ¡Las chicas! ¡Nuestras cosas desaparecieron! ¿Qué? ¡El mapa! ¿Que si nos sentimos mal? Nada de eso. Ellos nos robaron nuestras cosas primero. Todo se vale en el amor y en la guerra. Y esta definitivamente es la guerra. Eso fue muy divertido. Solo desearía haber visto la mirada en sus rostros. Y para que quede claro, Gwen quería engañarlos tanto como yo. ¡No puedo creer que me haya dejado engañar por una chica! Ah... dos chicas. ¿Qué puedo decir? Eres débil. Sucumbiste a las necesidades básicas de... ¿Hueles eso? ¿Qué? Es dulce. Y tiene canela. Y... casi lo tengo. ¡Pastelillos! Amor recién salido del horno. Espérame, nena. Voy por ti. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Lo logramos! ¡Oh, rayos! ¡Adelante, viejo! ¡Pastelillos! ¡No! ¡Viejo! ¡Estábamos tan cerca! ¿Por qué? Recién salidos del horno. ¡Esos eran míos! ¡Anhelaba esos pastelillos! ¡Muy bien! Terminó el juego. Las chicas ganan, los chicos pierden. Perdimos un desafío por unos pastelillos. ¿Qué fue eso? ¿Saben cuántos pastelillos podría comprar con 100 mil dólares? Eso fue patético. Espero que los pastelillos hayan valido la pena. Vaya. Esa sí nos quedó buena. Creo que Duncan está muy molesto conmigo. Tal vez debí guardarme un bollo pegajoso. Este debía ser mi día. Lo tenía todo planeado. Iba a comerme mis pastelillos y a relajarme con uno de los faciales de Heather mientras terminaba leer el diario de Gwen. Y me limpiaba las uñas de los pies. Por cierto, tienes que afilar esto. Luego iba a bajarme el resto de la reserva de comida de Gwen. Pero ustedes lo arruinaron. Así que aquí está su inmune condenada anidad. ¿Y tú? Atragántate esto, glotón. Estás acabado. Bien. Sáquenme de aquí. Llévenme al correccional. Al menos con convicto. ¿Sabes qué esperar? Izquierda. 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 Derecha. Izquierda. Vamos, soldado. ¿Acaso tengo una pequeña semejanza con alguien que tiene todo el día? ¿Qué puedo decir? Tuviste la oportunidad de hacer una alianza conmigo, pero lo arruinaste. Jugaste bien tu juego. Lamento que hayas perdido por unos pastelillos. Yo, yo, yo... Como sea. Bueno, parece que llegamos a los tres finalistas. Solo quiero agradecerles a todos los que me trajeron hasta los tres finalistas. Courtney, siento tu dolor, amiga. No debieron hacerte trampa así. Noah, eres un chico muy inteligente. No creas que no lo noté. Y Lindsey, la chica más a la moda en la isla junto a mí. Sabes que siempre serás una de mis mejores amigas. Tengo que admitirlo. No creí llegar tan lejos. Pero ahora que llegué, más vale que gane. Bueno... Owen y dos chicas lindas. Sí... Fiesta... Solo sáquenme de aquí. ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!